Oiga señor jardinero por favor Oiga señor jardinero por favor Vendame un ramo de claveles fresquecitos Yo le agradezco que me den los más bonitos Que por el precio no se vaya a preocupar Si usted supiera que se los voy a llevar Posiblemente me los voy a regalar Porque las flores son para la gente noble Es un regalo para adornar nuestros amores Allá en el centro vi mucho en los mostradores Pero el clavel es una flor muy especial Ay por eso vine a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones Por eso vine a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones O bien sea el corazón de la mamá De Rafael Santo Díaz Y Dios me debe Jesús Yo creo que el alma de nosotros Ya no tiene yo creo que el alma de nosotros Ya no tiene otras personas donde puedan alojarse Porque la mía vive contigo en todas partes Y yo me voy siento la tuya aquí en mi pecho Nos conocimos hace ya bastante tiempo Y entre más días quererla más lo que yo siento Por eso mismo me he llenado de razones Para decirte que me siento muy contento Y al recordarte se me vino el pensamiento Que dos claveles eran nuestros corazones Ay porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Es la que quiero con todo mi corazón Es la esperanza de un hombre trabajador Que piensa diario en el futuro de su hogar Ella es la dueña de mi vida en general La fuente fija para que pueda cantar Todos esos versos que conforman mis canciones Busco y no encuentro para poder comparar Pensa en la tierra, en la luna y en el mar Y no son puntos para hacer comparaciones Pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores ¡Suscríbete! Desde el día en que te vi brillaban tus pupilas Como chispitas de oro, como gotas de sereno En noche de luna clara Desde el día en que te vi brillaban tus pupilas Como chispitas de oro, como gotas de sereno En noche de luna clara Y desde ese momento yo no sé qué es de mi vida Porque en el mismo instante me mataron tus miradas Y desde ese momento yo no sé qué es de mi vida Porque en el mismo instante me mataron tus miradas Es que tus ojas sostienen el embrujo más violento Que me atormentan el alma Naciste más bonita que mis universos Y yo he sido la víctima de tu hermosura Naciste más bonita que mis universos Y yo he sido la víctima de tu hermosura Mira cómo se nota en mi rostro este sufrimiento De todas esas cosas son culpables los ojos tuyos Mira cómo se nota en mi rostro este sufrimiento De todas esas cosas son culpables los ojos tuyos O bien sea la hembra De mi compadre Carlos Manuel Dangón Vivo encantado en ti Porque tú tienes toda la pureza femenina Dios te guarde y te bendiga ese grande privilegio Vivo encantado en ti Vivo encantado en ti Porque tú tienes toda la pureza femenina Dios te guarde y te bendiga ese grande privilegio Pero no se te olvide que hay un hombre que te admira Que estoy enamorado y que sufro porque te quiero Pero no se te olvide que hay un hombre que te admira Que estoy enamorado y que sufro porque te quiero Y mi vida ya no es vida Soy un loco sin rutina Sin amor y sin consuelo Tú no tienes la culpa de ser tan bonita Pero si eres culpable de mis sufrimientos Tú no tienes la culpa de ser tan bonita Pero si eres culpable de mi sufrimiento Porque hace mucho tiempo me tienes el alma partida Y es que cuando me miras me provoca robarte un beso Porque hace mucho tiempo me tienes el alma partida Y es que cuando me miras me provoca robarte un beso Sé que no gustas de mí Pero yo soy feliz No más con tu desprecio Que tu pensamiento esté Me importa mal o bien Pero yo estoy contento Por eso te puse serenata Por eso te mandé un ramo de flores Pa' que te regañen en tu casa Y te privan hasta que me nombres Te mandé un papelito con gusto Y pinté mi corazón flechao Que hay un hombre que está enamorado Contesta mi recao Si quieras con insultos Yo no he visto en verano La vela de Marquesote Yo no he visto en verano La vela de Marquesote Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mil reproches Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mil reproches Para mi compadre Para mi compadre Aníbal Galito Ahí me va La otra tarde te encontré Y el ojo te piqué Y el ojo te piqué Yo no pude evitarlo Por Dios que no puedo creer Que me odies Si yo sé que en tu mirada Hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo Porque yo te lo quería de largo Yo te he visto que te sigues riendo Después que al pasarte piropeado Yo sé que tú cantas un vallenato Aunque dice que no gusta ser Sé también que tú lo bailas bien Y dijiste también que el costeño Y que raro La gente de mi pueblo Le preguntan y dicen La gente de mi pueblo Le preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finge Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finge Y en Santa Marta Mi compadre Dino Gutiérrez Y en la junta Jaime Araujo ¡Hueyo! Compadre Rubén Darío Araujo ¡Ahí le brindó con el alma! Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos ¡Ahí brindando con el alma por ella! Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Y con el mismo aprecio le mando A Germán Vargas Lomo Y a Ricardo Palmera En Valle de Urbano Y en Valle de Urbano Y la vacuosa La vacuosa Y la vacuosa ¡Nosso! Música Música Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Hombre no la llames más Déjese de nesera La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar Hombre no la llames más Déjese de nesera Gustavo Gutiérrez Gustavo Gutiérrez Maestro Mi arquitecto Aquel momento que nunca volvió Yo lo esperaba para ser feliz Se pasó el tiempo y todo se acabó Y la tristeza se adueñó de mí Aquellos sueños felices de amor Son los recuerdos que me hacen morir Será tan fuerte la desilusión Que enamorarme no podré sin ti No sé qué sientes cuando un hombre se muere Y tú lo puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño Y tú me lo puedes dar Yo no merezco que tu amor me castigue Y que te aleje de mí Si yo soy bueno Buscaré lo más lindo para hacerte feliz Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Ay no me dejes Por Dios quererme Ay no me dejes Por Dios quererme Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo María José María José María José Y Luis Ángel Junior Los hijos de Lucho Ángel Compadre Pinter Ruiz Yo no quisiera alejarme de ti Porque mis ojos perderán su luz Recuerda que Dios pudo ser feliz Dándole amor a este mundo en la cruz Si por tenerte me toca sufrir Será mi orgullo, será mi virtud Pero luchando voy a conseguir Que la mujer más dichosa seas tú Que en mis palabras Que en mis palabras yo no digo mentiras Lo que siento por ti Me sobran ganas para estar a tu lado Como para vivir Yo no merezco que tu amor me castigue Que se aleje de mi Si yo soy bueno buscaré lo más bello Para hacerte feliz Por favor no me dejes Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Que yo te necesito Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Por favor no me dejes Olvida todo y vuelve Te honoriré Y armando Y científico De siempre Pueden haber más bellas que tú Habrá otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Ni tierra Que me enseñó la manera De vivir Nada más A estas horas de la vida Lamento Avergaste todo mi tiempo En cosas que no están Quiero Que nunca olvides Cuántos hombres te quieren Y que deseo Que algún día Me cierres los ojos por mí Sola Me acompañaste En tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado En casi todas No dudes Seguirás en mí Trátate mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante nomás Y todavía no falta Quien me la llame Que se atraviesa Mi reina poqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Para mi querida doctora Nena Para mi querida doctora Música Pueden haber más nobles que tú Habrá otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseñó la manera De vivir nada más Las dos horas de mi vida Lamento Avergazado mi tiempo En cosas que no están Grita Tu voluntad contra la mía Señor Que donde vayas Sigue siendo mi amor Mi felicidad Dejo A mis amigos Estos besos buenos A los que saben Cuanto di por tus besos Cuanto de verdad Trátate mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante no más Y todavía no falta Quien me la llame Que soy clave Esa es mi reina Coqueta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron por San Diego Pasar Que me vieron en San Juan Con Dios Menes Y después cogimos pa' Carrizal Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacerla pelear Pero yo siempre llego al novalito Porque nunca te puedo fallar A mi reina 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 Puro corazón Música Y esas cejas que tú tienes Son, son las cejas más bonitas Música Y esa boca que tú tienes Es la boca más bonita Ese cuerpo que tú tienes Ay, mi querida muñequita Música Tu pecho es un manjar De frutas Tu ombligo es una copa De oro Donde yo tomo tu amor Música Tu vientre es un pesebre Donde Mi alma llega y duerme Tranquila Al compás de mi canción Música Canta mi corazón contento Lleno de sentimientos Para ver si Liliana Música Música Esa que yo llevo por dentro Música Que va en mi pensamiento Música Por donde quiera vaya Música Tu pecho es un manjar De frutas Tu ombligo es una copa De oro Donde yo tomo tu amor Música Tu vientre es un pesebre Donde Mi alma llega y duerme Tranquila Al compás de mi canción Música Con cariño Marecardo José Maya El hijo de las casicas Música Ese pelo que tu tienes Es Es el pelo mas bonito Y si miro tus caderas Son Las caderas mas bonitas Cuando te veo caminar Mi amor Todo el cuerpo se me eriza Me provoca cantar Y bailes Para verte bailar Y muevas Tus caderas tan bonitas Me provoca cantar Y bailes Para verte bailar Y muevas Tus caderas tan bonitas Música Música Virgen Virgen del Carmen linda Solo te pido vida Música Para que eres esa mujer Música Esa Que en mi esperanza brilla Música Como la luz divina De un bello amanecer Música Tu pecho es un manjar De fruta Tu ombligo es una copa De oro Donde yo tomo tu amor Música Tu vientre es un pesebre Donde Mi alma llena y duerme Tranquila Al compás de mi canción Música 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 Comienzan ya A salir las estrellas La noche se hace bella La luna está plateada Música Y se oyen cantar Las aves en la selva La fauna coquetea Al viejo enamorado Música Burbujas van Que se deslizan locas Y acarician las rocas Que forman la cascada Se ven brillar Luciérnaga celosa Que con la brisa goza Del bello panorama Bajo el palmar A solas lo contemplo Esperando mi amada Música Que ha de llegar Al sitio donde espero Cantando mi tonada Música Ven hacia mi Que el deseo de sentir Tu calor me devora Música Yo soy feliz Al recibir de ti Tu aliento que enamora Música Yo soy feliz Al recibir de ti Tu aliento que enamora Música Quiero teñir Tus labios con el rojo De sangre de mis penas Y hagas morir En mi alma los escombros Que quedan de mis penas Y hagas morir En mi alma los escombros Que quedan de mis penas Música Música Para las niñas Karen Margarita Fuerta Y los hermanos Pineda Arregocer En Vallorpan Música El bugetear De peces en la playa Alborotan las algas Sobre el agua dormida Música Que hacen formar La imagen encantada En las arenas blancas De fuentes cristalinas Música Música En el soñar De las plantas esquivas Todas tu nombre gritan Porque eres la más bella Música El más allá Una voz exquisita Dice que eres la misma Diosa de las doncellas Música El tiempo va Haciéndose más bello Al avanzar la noche Música Porque al llegar Mi negra junto a ellos De amor habrá un derroche Música Te vi venir Y un noble ser afín Te dio la bienvenida Y yo sentí Que tú eres para mí La fuente de mi vida Y yo sentí Que tú eres para mí La fuente de mi vida Al estrechar Tu cuerpo entre mis brazos Estuve tembladoso Música Porque al besar Tus labios me embriagaron Y allí encontré reposo Porque al besar Tus labios me embriagaron Y allí encontré reposo Música Eres linda ¡Es laña Eugenia! ¡Es laña Eugenia! Música ¡Es laña Eugenia! ¡Es laña Eugenia! Música Yo no sé cuál estrella me vio Ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma En el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Que si aquí en esta noche No hay luna Ni luna eres tú Te prometo olvidar Cuando estés junto a mí Los recuerdos de aquella Que les dijo eso Mis canciones sentidas Que no hablan de ti Soy un loco perdido Por tu corazón Un romántico en noches De enamorador Esa es la realidad Que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Y de donde quieras Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos De viejas heridas Quisiera olvidar Las penas de amor Esta soledad Que me va a matar Esta soledad Esta soledad Que me va a matar Te quiero mucho Te digo Pero es muy rara La vida que más me viene Olvidos No sé si pronto Me olvidas Te quiero mucho Te digo No sé si pronto Me olvidas Para el padrino Para el padrino De gran martinielías Orlando Bacón Que me va a matar Ya Hay baile su mundo González Me las saluda Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle no pude y cañé Y en el alma guardado un secreto me enamoré al fin Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado el lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, yo iré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que más me viene Olvido, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvida, porque es tan rara La vida que más me viene Me olvida, porque es tan rara La vida que más me viene Si te vas ahora mismo Eso a mí me tienes sin cuidado Aunque sufro en tu ausencia Pero yo no te voy a rogar No es la primera vez Que me van a dejar olvidado Así que si te alejas Te juro que no voy a llorar A mí los desengaños Me han puesto mi corazón bien fuerte Que ya está acostumbrado A querer y también olvidar Si te alejas, no creas Que yo voy a desear que regrese Porque si me dejaste No me vas a volver a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar Mujer, no me vas a encontrar No me vas a encontrar No me vas a encontrar Y con cariño Para Luis José González El hijo de Lucho Ángel De mi parte tú puedes Hacer lo que mejor te parezca Si te vas, no me vas a encontrar No me importo Ella tampoco me importa nada Y la que no me mira Yo tampoco la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar Oye, Bolívar Tuello Vamos a sembrar arroz Porque no es tan malo No la Come crowd you know No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar Yo no iré, mi alma, mi científico de siempre Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo, pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro, ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más A estas horas de la vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuantos hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y repito, para el gran rito fumarero Y todos los agrarios de color Para mi querida bozola, nena Pueden haber más nobles que tú Habrá otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseña la manera De vivir nada más A las dos horas de mi vida Lamento Avergasta mi tiempo En cosas que no están Grita tu voluntad contra la mía Señor Que donde vayas sigue siendo Mi amor Mi felicidad Dejo a mis amigos Estos besos buenos A los que saben cuánto di Por tus besos Cuanto de verdad Trátate mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la vida Un instante no más Y todavía no falta Quien me la llame Que soy trabiosa Mi reina cojeta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben que yo No quiero fiesta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben que yo No quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego pasar Que me vieron en San Juan Con Dios Y después Cogimos pa' carrizar Todo eso le dicen A mi reina Solamente para hacerla Pelear Pero yo siempre llego Al novalito Porque nunca Te puedo callar A mi reina A mi reina Mis amigos Gustavo Molina Y Peñito Daria ¿Cómo estás? Otro día que paso contigo Compañera fiel ¿Cómo estás? No has dejado Que yo ande alegre Por más que luché Y he sufrido mucho A tu lado Y tengo que abandonarte Te agradezco el tiempo Que me aguantaste Y adiós Te digo Que he sufrido mucho A tu lado Y tengo que abandonarte Te agradezco el tiempo Te agradezco el tiempo Que me aguantaste Y adiós Te digo Ay soledad Que matas Que me recuerdas Lo que he sufrido Vas a quedarte sola Mi alma no quiere Seguir penando Hoy vengo a liberarme Y de una vez A encontrar olvido Para cambiar mi vida Nuevos caminos Ando buscando ¿Dónde estará señor? La otra mitad Que falta a mí vivir Quiero que el corazón Se entregué entero Y no cantar así Busco una novia ¿Dónde se encuentra? Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Compadre Armando Moreno Y Tito Montarejo Como está Son tan tristes Las despedidas Cuando hay soledad Yo me voy A buscar mi cielo Y mi arena En otro lugar Por favor No vuelvas Ni me menciones Yo te lo pido Mucho me ha costado Tristeza y llanto Poder dejarte Por favor No vuelvas Ni me menciones Yo te lo pido Mucho me ha costado Tristeza y llanto Poder dejarte Y que sople la brisa Que entre los montes Mire cantando Aquellas penas viejas Que no quisieron Verme contento Yo sé que en mi camino Un nuevo sol Me va acompañando Y una muchacha linda Me está guardando Su pecho abierto ¿Dónde está el señor? La otra mitad Que falta a mí Vivir Quiero que el corazón Se entregue entero Y no cantar así Quiero una novia ¿Dónde se encuentra? Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Quiero una novia ¿Dónde se encuentra? Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Busco a alguien Que haga sentir Mi alma contenta Destino porque nublas mis ojos Destino porque nublas mis ojos Yo no sé cómo voy a vivir Si a la mujer Que quiero y adoro No soy yo Quien la hago sufrir Es el mundo Saciando su antojo Que se ríe Más con verla así Es el mundo Saciando su antojo Que se ríe Más con verla así No pregunten Si estoy afligido No pregunten Si estoy afligido ¿Qué motivos Tiene mi dolor? El amor Ha peleado Conmigo Y un hombre No vive sin amor Consideren Cuando ya hay un hijo Que ha venido Es en busca de amor Consideren Cuando ya hay un hijo Que ha venido Es en busca de amor Ya no sé cómo hacer Para verte feliz Pon algo de tu parte El mundo es tan pequeño Pero para ti Se hace un infierno grande Pongo un grano de arena Que yo pongo dos Te regalo los mares De quererte por siempre Será mi intención Cólmame de detalles Cólmame de detalles Cólmame de detalles Mi amor Cólmame de detalles Y en Barranquilla Y en Barranquilla Mi compadre Samuel Agardón Y Hernán Salas Allá en Riguaje La bonita capitana Cólmame de detalles Cólmame de detalles Y en Barranquilla De todas las primeras Que hermos Quintena Acá De todas las primeras De todas las primeras El día Quintena La De todas las primeras El día Guintal Quintena 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 Música Que te quiero tú muy bien lo sabes Que te quiero tú muy bien lo sabes Que me quieres yo también lo sé Pero es que la envidia es de los males Que llevan a este mundo a perder La inocencia de muchos hogares En las manos de quien menos crees La inocencia de muchos hogares En las manos de quien menos crees Música Si tú pones algo de tu parte Si tú pones algo de tu parte Más cadena unirá nuestro amor Vería así florecer los rosales Y un alivio llega el corazón Antes no me importaban las tardes No más preocupado por tu amor Antes no me importaban las tardes No más preocupado por tu amor Música Música Niña buena tan linda es de verte feliz Pon algo de tu parte El mundo es tan pequeño pero para ti Se hace un infierno grande Pongo un grano de arena que yo pongo vos Música Te regalo los mares De quererte por siempre será mi intención Música Música Cólmame de detalles Música Cólmame de detalles mi amor Música Cólmame de detalles Música Un solito detalle mi amor Uno solo no más Uno solo mi amor Música Un solito detalle Pa' quererte por siempre mi amor Cólmame de detalles Música Música Ardiana Pérez Linda Música Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Música Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Música Me cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Que estoy dispuesto a darte el amor Que me ha nacido un solo por ti Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento Que yo contigo seré feliz Música Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Música Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico El amor no tiene precio Y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito Lo importante es que me des el beso Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Música Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Compadre José Miguel Conte Juan Pinto y Fonche Bayón Música 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 Mucha que de mis sentimientos Capullito de rosa blanca Música Ay nena de mis sentimientos Capullito de rosa blanca Música En ti tengo en ti En ti tengo la esperanza Y se que mi tiempo no es perdido Porque Dios te puso en mi camino Para que fuera un hombre feliz Música No te pongas temerosa Y no dejes que se nos pase el tiempo Yo quiero que tu me des un beso O si no yo te lo doy a ti Ay nena regalame un beso No importa que sea chiquitico Música Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitico El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitico Morena regálame un beso, no importa que sea chiquitico Negrita regálame un beso, no importa que sea chiquitico Ay, bonita, mi amor Ay, cuando canta mi alma herida, las palabras se entristecen Cuando canta mi alma herida, las palabras se entristecen Soy un hombre solitario, del destino es en mi suerte Soy un hombre solitario, del destino es en mi suerte Ay, ya me cuentan mis amigos, que en un tiempo yo he cambiado Ya me cuentan mis amigos, que en un tiempo yo he cambiado Quiero ser de nuevo el mismo, que de hacer para lograrlo Quiero ser de nuevo el mismo, que de hacer para lograrlo Me vengo a despedir mañana, hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver Cómo hago mi vida, pa' arrancarme esta herida, si te quiero Cómo hago mi cielo, si me das el olvido, yo me muero Y allá en Villa Esperanza, mi compadre Felipe del Jaso Y la linda Cartagena Cómo hago mi vida, pa' arrancarme esta herida, si te quiero Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Solo encuentro indiferencia, y es amor lo que he buscado Solo encuentro indiferencia, y es amor lo que he buscado Ay, será que el destino mío es vivir en soledades Oigan notas lastimosas, las que tienen mis cantares Me vengo a despedir mañana, hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver Cómo hago mi vida, pa' arrancarme esta herida, si te quiero Cómo hago mi cielo, si me das el olvido, yo me muero Cómo hago morena, pa' decirte mi vida, que te quiero No me olvides mi amor, por favor te lo pido, que te quiero No me olvides mi vida, que te quiero mi amor, yo te adoro Doctor, que verlo pasa, pasa, orgullo de mi tierra Una cama y cuatro paredes, y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven, me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar, pero nada gano con eso Leo la Biblia y por eso pienso, que me voy a recuperar Leo la Biblia y por eso pienso, que me voy a recuperar Señor, tú eres grande, tú eres dueño del oro y la plata Yo fui hecho, a tu semejanza, hoy te pido, te ruego el favor Que recibas mi corazón y serán tuyas mis alabanzas Que recibas mi corazón y serán tuyas mis alabanzas Mi compadre, el gordito gozano, el mollito Y vencido Zabalanda Internacional Diariamente en la mañanita, yo le doy las gracias a Dios Me dio la paciencia de Job, y así muchas cosas bonitas Una de esas cosas bonitas, es que estoy vivo todavía Esperando desde ese día, que tú ves la muerte cerquita A ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días A ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días Y aquel, que esté en silla y ruedas, o esté en una cama Lo mismo que yo, que no busque a Dios en el aire Que lo busque en su corazón Y ahí recibe la salvación, dele gracias a nuestro Señor Y ahí recibe la salvación, dele gracias a nuestro Señor Y a mi gran Virgen del Carmen, que no sea parte de mí Que si me para de aquí, le hago una iglesia en el valle Que compadre Iván, repítame ese pase, para el resto de los días Y te lo dedico a mi compadre Lefe Marisa, ya que lo hay Y a mi gran Virgen del Carmen, que no sea parte de mí Que si me para de aquí, le hago una iglesia en el valle Si ella me para de aquí, le hago una iglesia en el valle Y a mi gran Virgen del Carmen, que no sea parte de mí Dime lo que estás pensando, porque lo quiero saber Ya te metiste en mi vida, ya me tenés bloqueando Y es que va a ser para rato, que nos vamos a querer Si me ven enamorado, todos saben de quién Estoy buscando la forma perfecta para tener de cerca Estoy buscando remedio a mis males y los tienes tú Estoy haciendo hasta lo imposible para que me creas Ya te he soñado, ya te he soñado que en mis inquietudes, mi calma eres tú Acuérdate de mi vida, que ese día que andaba por la calle te encontré Tú me miraste y te miré, de aquí mi paso me fleché Ahora te tengo prendida, recuerda con sentida Y ese día también como un piroco te alagué, me contestaste un no sé qué Hicnotizado me quedé, me averigüé, me averigüé, me averigüé, me averigüé, me averigüé Y aquí estoy, de alguna forma tengo que decirte que te quiero, que te adoro ¡Mir compadres! ¡Mir compadres! ¡Daniel Rodrí y Pilar Castro! ¡Legado de Dios! Y con Boño, Camillo, Algo, Juan ¡Que María Cristina somos! ¡Bo! ¡Bo! ¡Oiga! ¡Oiga! Yo de ti vivo pendiente, escucha lo que siento Si te estoy echando el cuento, no me vayas a fallar Y si en algo te intereso, dilo también de frente Y si crees que estoy mintiendo, nada pierdes con probar Que el amor cuando es sincero, no se debe de preciar Estoy tratando que mis fantasías se vuelvan realidades Te estoy buscando y mis direcciones llegan donde ti Tengo en mis manos todos mis secretos, todas mis verdades Y un largo tiempo que el día que tú quieras vamos a vivir Acuérdate mi vida Acuérdate mi vida, que ese día cantaba por la calle te encontré Tú me miraste y te miré Tú me miraste y te miré De chiripasos me fleché Ahora te tengo prendida Cuerda consentida Que ese día también con un piropo te alagé Me contestaste un no se que Hipnotizado me quedé Ya averigüe donde vivía Y esa picada de ojos Enamoró mi guitarra O sea que de todos modos Ya me robaste la calma Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero tenerte pa' que no me olvides Y aquí estoy Y aquí estoy De alguna forma tengo que decirte Que te quiero Que te adoro Con cariño le mandamos A Gustavo Castro Guerrero La esperanza del campesino Rochi Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos Quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte Por Dios no te escondas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robar y vivir ilusiones Y amor como el mío no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más No me deje llorar por ti Con un beso al fin me consolarás No me deje llorar por ti Con un beso al fin me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te di? Ni siquiera una respuesta tengo de ti Música ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Ojalá que ellas te digan lo que es ser bien Ojalá que lo que busca Dios me lo conceda Y un día no lejano Tú me des tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Oye, pon yo al ojo Me saludas a Claudia Insignale Para mí Música Quiero dibujarte en espejos de oro Y escribir tu nombre en el cielo y el mar Convertir desiertos en bellos jardines Y esculpirte imagen en flores de azar Música Ay, yo quiero llevarte prendido en mi alma Y el resto del tiempo que pueda vivir Y cantarte versos por las madrugadas Para que tus sueños te hablen de mí Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que decidí? Ni siquiera una respuesta que no decí Música ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Ojalá que ellas te digan lo que soñé Y ojalá que lo que buscas Dios me lo concedan Y un día no lejano tu me des tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Ay, amor de mi juventud Ay, amor de mi juventud Ya no tengo ni penas ni sufrimientos Ya se fueron como el viento huracanado Y las penas que me ardían dentro del pecho De penas y sufrimientos se acabaron Ya no quedan ni siquiera los recuerdos Y si llegan ya son lluvias de verano Canto, río, sueño y vivo alegre Canto, río, sueño y vivo alegre Al que le duela, que le duela Si se quejar, ¿por qué le duele? Al que le duela, que le duela Si se quejar, ¿por qué le duele? Aprendí en el diccionario de la vida A conocer la mentira de la gente Menos mal que yo he sido un hombre valiente Y aunque sangre no me duelen las heridas Hoy que tengo mi experiencia conseguida Mantendré siempre levantada la frente Porque fuiste como lluvia de verano Porque fuiste como lluvia de verano Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando ¡Vamos, Juancho! ¡Que la tarea es grande, hijo! Pénsale a alguien que le pique, que le pique ¡Vamos, Juancho! Las lluvias del verano no son frecuentes Son carrizos que reflejan el tiempo malo Y si vuelvo una de las que me dejaron Reconcilio porque no, si soy valiente Que no digan las mujeres que soy malo Mala ocellas que buscan su mala suerte Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Como le hicimos a Coperalta Voy a cambiar de comedero Como le hicimos a Coperalta Voy a cambiar de comedero ¡Gracias! Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Me da el recuerdo de quien vivo enamorado Por eso siempre que la canto me enguallado Y cada rato quisiera repetirla Para que ella se emocione al oírla Y me recuerde escuchando lo que dice Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Que eres bonita como dice la canción Que tu me gustas como cosa natural Que eres la diosa que de por el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Cuando me encuentro lejos de la negra mía Cantando voy llevando un mensaje de amor Aquella gente que se quiere de verdad Como yo quiero a la que me hace recordar Que fui sufrido antes de conseguirla Y en recompensa me regaló su vida Precisamente porque también sabía Yo de igual manera le correspondía Yo de igual manera le correspondía Que eres bonita como dice la canción Que tu me gustas como cosa natural Que eres la diosa que de por el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Oye corazón, te quiero mucho, mucho ¡Adiós! 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 Por donde quiera voy vivo pensando en ti Por donde quiera voy vivo pensando en ti Y ni el bullicio de la fiesta me lo evitan De lo contrario mejor pido que repitan Esas canciones que te han recuerdo strato Que son más bellas si las toca colar Entonces grito que vuelvan a poner Una de las canciones que canto yo 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 Ha sido costumbre mía De coger mis sentimientos y convertirlos en canciones De rendirle pleitesía a la hermosa novia mía Por sus bellezas y sus bones Su sonrisa flor de labios Su mirada me enloquece Me hace sentir diferente Mucho más enamorado Sabia que tarde o temprano Tenia que cambiar mi suerte Sabia que tarde o temprano Tenia que cambiar mi suerte Con sus caricias ya me tiene acostumbrado Es el regalo que recibo diariamente Con sus caricias ya me tiene acostumbrado Es el regalo que recibo diariamente Tu eres el único con suelo negra Que me ha quedado sobre la tierra Tu eres el único con suelo negra Que me ha quedado sobre la tierra Y allá en mi bella Guajira En el interior de José Los hijos de Lucho Ángel Las mujeres que he querido Que me dieron su cariño Que me dieron su cariño Yo les di mi corazón Las que me trataron mal También les supe pagar Con la misma condición Para mi las aventuras Llegaron a su final Porque al fin pude encontrar Una hembra de raza pura Que ella de mi esta segura Y yo de ella mucho mas Ella de mi esta segura Y yo de ella mucho mas Ella merece que la quiera con locura Por esa forma como me ha sabido amar Y ella merece que la quiera con locura Por esa forma como me ha sabido amar Tu eres el único con suelo negra Ahí que me ha quedado sobre la tierra Tu eres el único con suelo negra Que me ha quedado sobre la tierra Sobre la tierra de Villanueva Tu eres el único con suelo negra Sobre la tierra de Villanueva Tu eres el único con suelo negra De Villanueva, tierra de reinas, tú eres el único consuelo negra ¡Suscríbete al canal!